Hola, en esta clase hablaremos acerca del picaje en aves, un trastorno del comportamiento que puede generar serias heridas y la muerte a tus aves. Acompáñame. Nuestra clase de hoy, picaje en aves. El picaje es un tipo de comportamiento que tiene como finalidad la exploración del entorno por parte del ave, esto en condiciones normales. Y lo podemos observar cuando las aves ven algo nuevo o que les llame la atención, van a picar para saber qué es. Y esto es más marcado en aves jóvenes. Cuando el picaje es dirigido hacia otro individuo o ave de forma repetitiva y violenta podemos considerarlo como una normalidad, la cual puede desencadenar en lesiones que comprometen la integridad y la salud de las aves que son picoteadas. Las aves picotearán las plumas o las arrancarán con el pico y esto puede suceder en diferentes partes del cuerpo. El canibalismo ocurre cuando este comportamiento se exacerba y las aves no solo arrancan las plumas sino que también arrancarán pedazos de piel, llevando a la muerte o descarte de las aves lesionadas. Causas. Las causas para que aparezca los casos de picaje en el galpón pueden ser múltiples y variables. Al parecer existe una predisposición genética a desarrollar el picaje, esto se puede observar en algunas líneas o en algunos individuos, pero las principales causas que desembocan en esta normalidad al comportamiento se deben a factores ambientales y de manejo. Cualquier situación que genere estrés o miedo en las aves generará el aumento de casos de picaje en el galpón. No poder desarrollar comportamientos naturales como los baños de tierra tiene un impacto marcado en el desarrollo del picaje. Ruidos fuertes y repentinos, presencia de depredadores, manipulación brusca de las aves y la privación de alimento y agua son algunos de los factores que generan el inicio de este problema. En las situaciones de manejo podemos encontrar factores determinantes como los programas excesivos de luz, tanto en horas como en intensidad, ambientes con mala ventilación y alta temperatura y altas densidades o condiciones de hacinamiento en el galpón. Por otro lado, las situaciones que aumenten la competencia entre estas aves como una cantidad de equipo insuficiente, ya sea beberos y comederos, también esto aplica para la cantidad de ponederos por ave y la desuniformidad de los lotes, ya que estarán presentes diferentes tamaños de aves, favoreciendo así la dominancia de unas aves sobre otras. Hallazgos en aves La pérdida de plumas arrancadas de esta forma violenta generará hemorragias en la piel, lo cual desencadenará que aumente mucho más este comportamiento en las otras aves. Las aves víctimas de esta situación presentarán un fuerte dolor y tendrán problemas para termorregular su temperatura, ya que la cubierta de plumas es fundamental para este proceso. Algunas aves pueden adquirir este hábito al observar a las otras aves realizarlo. Como habíamos nombrado anteriormente, el picaje puede pasar a canibalismo. Estas son heridas mucho más profundas que pueden llevar a la muerte de las aves. Algunas veces estas deben ser sacrificadas por la gravedad de estas heridas. Recomendaciones Para evitar este tipo de comportamiento es necesario realizar un adecuado manejo de las aves, buscando siempre mantenerlas en confort y evitar situaciones de estrés. Establecer un programa adecuado de iluminación, manejar las densidades correctamente en el galpón, tener la cantidad suficiente de equipos y demás situaciones que eviten la competencia entre las aves. Aplicar las medidas de enriquecimiento ambiental es también una herramienta muy útil para disminuir los casos de picaje. La utilización de distractores en los cuales las aves se interesen y suministrar forrajes son alternativas eficientes para reducir el estrés. También se debe garantizar las condiciones para que las aves puedan expresar su comportamiento natural, como por ejemplo, brindar un espacio en el cual las aves puedan realizar sus baños de tierra. Y así concluimos nuestra clase del día de hoy. Recuerda que puedes dejar tus dudas en la caja de comentarios. Puedes seguirnos en otras redes sociales como en Facebook, donde encontrarás mucha más información acerca del mundo avícola. Gracias por llegar hasta aquí, nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto.